¡Hola chicos! Os traigo un nuevo video para el canal y hoy haremos 6 horas de full PvP amigos. Una cosa que creo que irá bien para ver cuánto más o menos tardas al llegar a rango máximo. De momento soy rango bronce como pueden ver pero intentaré llegar al máximo posible y pues el equipo que tengo no es el meta del todo porque me faltaría Gojo 6 estrellas pero es casi meta así que creo que vamos bastante bien y pues a ver amigos como será la cosa. Yo le tengo fe a ver cuánto subimos y eso amigos y pues 6 horas son las 9 y cuarto pues 6 horas serían a las 3 y cuarto pero a ver si como algo obviamente calcularé para que sean 6 horas exactas y no haga de más ni de menos. A ver si a 6 horas estoy en una partida pues obviamente diré XD la acabaré ¿no? pero ya me entienden amigos y pues oh mierda me tocó contra un plata no eso no es plata creo o si mierda tío tiene a mi Hawk hay amigos hay 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 A ver yo es que no sé con qué comenzar a verla con Speed igual que el lo copio X y T. Vale amigos pues nos vemos cuando acabe esta partida va. Vale amigos soy subnormal y perdí por favor no me lo tengan en cuenta ¿vale? Perdí por una tontería porque no defendí bien el final o sea ahhh tío por tan tonto perdí ¿sabes? Ahhh Pero bueno amigos no pasa nada así que continuamos a ver a no a si me rentaba a perder creo que si porque era un tío bastante pero a ver ganaba yo eh pero Porque tenía mejor nivel a los personajes pero era un tío bastante pro y perdí al principio así que de tiempo he perdido 3 minutos no más y pues Ningún problema creo yo a ver ahora tendré más cuidado y lucho contra alguien más normal No tío contra un oro pero que es esta puta mierda de emparejamientos tío Ah tío me da bastante rabia eh Ah bueno amigos nos vemos cuando acabe esta partida Vale amigos primera partida ganada Eh bastante bien bastante al principio ya que ha utilizado la técnica misma que yo utilizo Que es al principio no defender pero después con un boss eh lo he machacado ya que no Ya que tiene el mismo equipo ya que tenía el mismo equipo que yo y pues con mi equipo defender al principio es muy complicado y pues Ahí le he podido ganar y pues amigos para el próximo combate va Vale amigos partida ganada porque ya comenzamos contra un bronce que no está ni a nivel 100 así que pues tenemos la partida demasiado ganada así que GG amigo porque vas a perder lo siento soy realista vas a perder Pero bueno amigos va ganamos esta y entramos video de nuevo Vale amigos otra partida ganada Fácil amigos eh porque con bosses lo distraí para atrás porque no llevaba el wish y después pues El mismo perdió por culpa de las tropas ya que le pasaron por distraerse con los bosses Ya estamos en plata y pues amigos seguimos escalando puestos va Nos vemos en la próxima partida Uy amigos nos ha tocado rival difícil y a ver como saldrá la cosa Uff 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 a ver a que nivel tiene su speed Nivel 100 del 75 Hemos cagado Si tiene al Mihawk maxeado hemos cagado amigos Uff 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 amigos Vale amigos Ya estamos aquí de nuevo y pues En si el tío aún no me ha enseñado su Mihawk Porque está defendiendo con Ichigo que no le renta nada Por eso sospecho de que a lo mismo no tiene Mihawk Pero si tiene al Gojo 6 que me preocupa ya que si tiene al Mihawk a más nivel que yo Y tiene al Gojo 6 Estoy jodido El speed lo ha maxeado una ronda después que yo Así que tenemos un poco de ventaja en el dinero Pero uff amigos A ver si tiene al Mihawk Estamos jodidos si está a más nivel 80 ¿Por qué? Porque el Gojo 6 es mejor que el 5 Así que por eso no me gusta mucho Este infinito como va saliendo amigos Uff Pero a ver amigos Hay que mirar como sale la cosa El me ha puesto aquí esto para joder Es un hijo de puta Pero a ver Va Ponemos aquí Como no sé luchar bien aquí pues Tentaré hacer aquí la técnica supongo No sé luchar aquí así que A ver Nos vemos Cuando acabe esta partida va O cuando esté muy emocionante va Vale amigos Utiliza Madara Hemos ganado la partida Vamos Uff Con Madara si que ganamos creo eh O sea si el otro Utiliza Madara Si que ganamos así que GG amigos Uff Que peso de encima Porque a ver A que esté maxeado creo que no llega al nivel de Mihawk Así que GG amigos Vamos Vamos Yes Vale amigos Ha abandonado la partida Pero me lo ha puesto Muy Pero que muy chungo Realmente O sea Runa 66 Y me lo ha puesto Contra las cuerdas Ya que tenían Si una técnica Bastante buena Creo que aún así Yo ganaba Pero Tenía una técnica de En plan Esperaba Aquí Y pulsaba El bicho este Que Estulnea Durante un segundo Todas sus tropas Y claro Ahí me iba jodiendo bastante Y me jodía los buffs de Erwin Me los jodía O sea Realmente Incluso No lo te niego De que podría haber ganado Ya que Él era A esa técnica Inmune Ya que cuando os madara Pues Era inmune Uff amigos Me lo ha puesto Bastante chungo Pero ha abandonado Porque creo que Aún así Ganaba yo Creo Creo eh Y él ha dicho Bueno Pues abandono Y ya está Y ha abandonado Pues amigos Hemos ganado Y pues GG Bastante bien Nos vemos En la próxima partida Va Mierda Tío Un puto Oro más Con nivel 183 Por favor Amigos A ver Pues O sea En principio Él salió por ahí Así que Su defender es esta Así que yo Le jodo Si pongo esto aquí Jejeje Nada amigos Hay que joderle Así que pues Yo juego así Vale Yo juego En la rata De joderle Así que pues Ahí le jodemos Y pues A ver Como está Es infinito Porque Tiene bastante Nivel Y me da miedo Pero como siempre Amigos No abandonen Luchen Así que Nos vemos En el final De la partida Va Bueno amigos Estamos contra Un Hispanohablante También Y pues El Hispanohablante Tiene Mihaug Maxeado Y Speed Maxeado Así que Estamos jodidos También tiene Al Gojo 6 Y pues Mierda Amigos Mierda Esta no la ganamos No la ganamos Esta F amigos Pero lo veo Muy difícil Y dudo mucho Que ganemos Pero Si podemos Coger Lo que es Referencias Para saber Como poner Nuestras ropas En el futuro Así que Voy a mirar Como Hace su defensa Y eso Y así Más o menos Coger Ideas Para Ser más pro En En esto Va Nos vemos Vale amigos Nada No podemos A esto No lo podemos ganar Es imposible El domina muy bien El arte De Parar el tiempo Y yo no Pues Eso le da Cierta ventaja Bastante buena Y pues Creo que Estamos perdidos Realmente Es imposible Ganar esto Así que Amigos Abandono Partida Porque si no Perdemos copas Y creo que No es el caso Bueno Así que Abandonamos Y Pues amigos Es lo que hay ¿Sabes? Vale amigos Pues A ver Hice una partida Que no había nadie Porque el tío Abandonó Y pues La gané Y ahora estoy aquí Vale amigos Con otro tío Plata Por suerte Pero que Poca broma Que tiene Al Speedmax Pero Tiene a todo Rocky Ja Así que Ya está Este Si lo hacemos bien La ganamos Vale amigos Nos relajamos Y vamos A ganar Va Se puede Amigos Se puede Nos vemos Al final De la partida Va Vale amigos Estamos aquí Top presionados Para Para resistir A esto Está La partida Bastante Igualada Pero El va Con más terreno Así que Estamos a punto De perder Por favor Juego Ayúdame a ganar Primero Vale a ver Dios amigos No saben lo que Es esta presión De tener aquí En plan O sea O es O ralentizamos O es que morimos No hay más opción Amigos Estamos aquí En transjuego Con esto Hacemos todo Amigos Uff Es que Es más complicado De lo que pensáis Creo Porque O sea Es Bastante Pero bastante Jodido Hacer esto Vale Vendemos Vale aquí Está pendiente El buff De mejorar El mix Que me queda De mejorar De todo Amigos Vale aquí Hacemos otro Ponemos Otro de estos Uy amigos Creo que Esto es importante Ponerlo Porque Estamos en ronda 86 X de amigos Bastante ronda Por cierto Y pues Es jodido O sea No está siendo Un infinito fácil Pensaba que El tío Era más noob Pero me equivoqué Amigos Y está dando Y está dando Mucha guerra Y pues Realmente Fácil No está siendo Nada O sea Al revés Me está a punto De matar Y pues Uff Los Mihawks Pueden hacer algo Pero 1,5 billones Ni de coña Los matamos Así que Ahí va a ser Nuestro final Lo sabemos Todos Así que Uff A ver Si antes Llegan mis tropas No Pero eso va a ser Una guerra A quien llega Antes la tropa Porque Uff Él también Se ve jodido Hay que decirlo Él tampoco está Para cantar rosas Pero Uy Dios Amigos A ver Hay que intentar Que estos no lleguen aquí Y hacer lo máximo posible Para joder También Su existencia Va Dios Y aparte Esto es un farm De daño Increíble 125 millones O sea Billones Fue a bromas Amigos Vale Ok Aquí Paramos el tiempo Es que ya Ni bufear No hay tiempo Para perder Así el tiempo Amigos En plan Estamos jugadísimos Ahora mismo Uff Creo que perdemos Creo que perdemos Creo que perdemos Nada Es que Matarlos No No veo opción Tampoco Sabes No veo opción A matarlos Y pues Si pasan Pasan Así que No hay nada Que hacer Que hacer Amigos ¿Puedo mover Aquí Este Mejap Por ahí Psss Tío Ah Puto asco Tío No 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 quiero perder Esto Max No No se puede Esquipear Esto Tío Nada Nada El otro Tío El otro Lo ha hecho muy bien Y realmente Lo puedo felicitar Uff A ver Es que Baby Vegetta Lo tenía Más nivel Y hace Más daño Pero No se Amigos Yo juego Bastante mal Creo Y es por eso Que he perdido Así que A ver De los errores Se aprende Así que Amigos No vaya a llorar aquí Hemos perdido Y es lo que hay Ah, y se abandonó Pues pierdo igual Así que, pues No hay forma, amigos Bueno Menos 12 elo Hemos perdido GG, amigo Muy buena partida realmente Y me ha costado Me ha costado ahí Tío, ah Qué frustración, eh Pero Bueno Es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay Nos vemos en la próxima partida, va Vale, amigos Partida ganada Eh No ha faltado resistencia Así que, pues Hemos ganado Esta partida Y pues Ahora Ya han pasado Dos horas y 45 minutos Y como tengo que ir a buscar A mi hermano pequeño Al cole, pues Hago un descansito, vale, amigos Y volvemos después Vale, amigos Estamos contra Un nivel 134 Y pues A ver A ver, amigos A ver Porque Tiene pinta de Que nos puede joder Lo suyo Así que A ver, amigos Vale Esto defendemos Así que En principio Aquí Van a venir las tropas Normal Obviamente Extremo Pierdo yo Así que No puedo Extremo Es Inaceptable Así que A ver Vale, aquí Está bien puesto Ok, amigos Uff A ver Cómo nos sale El infinito Y A ver, amigos A ver, a ver, a ver Ah, y bueno Que tiene Al speed A nivel Máximo También Uy, amigos Si viene Si viene con Si viene con todo Maxeado Tendremos Problemas Y eso No los quiere nadie Así que Uff, amigos A ver Cómo acaba la cosa A ver, a ver, a ver Vale, amigos Vale, amigos Ya Hemos ganado Esta partida Porque Ya ha activado Su Su De esto Y pues En plan No Ahora mismo No me acuerdo De su nombre Pero La de Jojo Que para el tiempo Vale Y en plan Que para Hace que seas inmune Durante Durante unos segundos Y pues Ya hemos ganado Porque Si ha tenido Que recubrir A eso Es que está Bastante mal Así que GG, amigos Hemos ganado 14 puntitos Para casa Ahí Hay muy ¿Qué pasa Este? Nah Y A ver Este partido Ha sido interesante Pero No ha sido difícil Digamos A ver A ver Tampoco ha sido fácil Del todo Pero no ha sido Lo que se llama Guau Que complicado ¿Sabes? Y pues amigos Nos vemos En la próxima A ver Con quien nos ponen Va Vale amigos Luchamos Esta vez Contra Un Bronce Así que A ver Pero claro amigos Un bronce Con Speed Al nivel Máximo Y con Mihawk En el brazo Por favor Que No se ha lanzado Pero Mihawk Porque si no Estamos muertísimos Porque tiene pinta De pro player Que se dedica A joder a la gente De bajos rangos Que creo que se llaman Smuffers Este tipo de gente Smuffers son gente Que se dedica A joderte La vida Con cuentas Maxeadas Y pues Amigos A ver Como se nos da Este infinito A ver amigos A ver Hola amigos En esta partida Pues el tío Se ha ido Así que Pues GG amigos Hemos ganado Fácil amigos Y pues A ver Cuál será El próximo Contrincante Ya estamos dando Forma a las medallas Creo que en poco Ya llegaremos a oro Así que A ver En principio Oro A ver Lo busco ¿Vale? Oro P.O.V.P.A. Tartower Vale a ver La wiki Mientras ganamos Y lo capturo en cámara La wiki A ver Oro Hostia Es mucho Trescientos Treinta Joder Está complicado Amigos Está complicado Es que realmente Hostia En tan Champion Está muy difícil Mierda Tío Mierda Pero bueno Hay que esforzarse Y hay que llegar Va Se puede Yo creo que Se puede fácil Amigos Y pues Entramos de nuevo Y nos vemos Cuando Este ahí Vale amigos Estamos Contra Un tío Ciento Siete Con madara Así que Creo que Se puede Ganar Vale amigos Vamos Pero No Declaremos victoria Antes de ganar Así que Pues a ver Ataque Hay que atacar aquí Así que Nos toca Este lado Ok Y pues Para joder Ponemos Esto Aquí Que jode Bastante Así que Así amigos Ponemos Esto así Y así Le jodemos Esto Y pues A ver Amigos A ver Cómo va La cosa Amigos Aquí tienen A un sub Normal En toda Norma Hostia Puta Tío Cómo En plan Cómo Pudió Fallar Eso Tío Ay Dios Ay Dios Ay Dios Nada Amigos Soy Tanto Dios Que no Saben Lo que Lo que Acabo De fallar Por Subnormal De fallar No Grade Tío Por Subnormal De fallar No Grade Ay Dios Ah Bueno Amigos Es lo que Hay Sabes Joder 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 Ay Tío Supongo Que hay cosas Que pasan A ver Volvemos A entrar Y a ver Con quien Nos toca Va Vale Amigos Jugamos Contra Un plata Nivel 122 A ver Speed Maxeado Tiene A goyo 6 en el Hombro Uy Amigos No me Gusta Nada Pero bueno A ver A ver Como se hace En finito Hay que ganarlo Si o si Porque amigos Porque Pensad que Cada vez Que pierdo Me cuesta Una partida Recuperar Lo perdido Así que En plan O sea Si la otra Hubiese ganado Tendría Ahora mismo Como Casi 30 puntos Más O sea Uff Es que pierdes Mucho cuando pierdes En verdad O sea En plan Incluso Creo que pierdes Más De lo que ganas Una sola partida O sea Uff Es que Creo que Más o menos Pierdes Unos 14 15 Y ganas En partida Unos 12 13 Ahora Depende de la partida Pero Uff amigos A ver Espero que En esta Saga todo bien Porque Me haría Falta ganar Me haría Bastante Falta ganar Porque Si no Ya Es que Por ello Dejo Uy amigos Otra Derrota Más No me lo puedo Permitir Así que A ver Como sale Esta partida Espero que Bastante bien Va Nos vemos Al final Vale amigos Hemos ganado Más 14 Puntos Bastante Suerte Porque No se que ha pasado Ahí detrás Pero O sea Ha muerto Porque si O sea Un fallo en su defensa Creo que ha sido O porque se ha rendido Capaz También Y amigos Bueno Entramos a la próxima Aunque sea Hemos recuperado Lo perdido Así que Bien 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 Amigos A ver Contra quien Nos toca Ahora Amigos Vale amigos Pues Se me fue Wifi No puedo grabar El final del video Así que En si Pues se quedará Así A ver Han sido como Más de 4 horas De esto Así que Creo que Si llega A las Casi 6 horas A ver A más o menos Miraré Pero creo que Si Incluso llega En plan Si llega en plan Ojo 5 y media Quería hacer algunos más Pero A ver No puedo De ser Lo siento Vale Pero Es que tampoco En plan Si pongo el título De De 4 De 4 horas Pues en plan La intro Quedará mal Todo quedará mal Sabes Y no puedo hacerlo Tampoco Sabes Y en si Todo se desmolda Y tampoco Quiero romper Mi racha De Vio diario Así que Tampoco Y si no Hoy no puedo subir Más vídeo Porque Son las 8 y media Y ya Grabar todo Y seguir Haciendo esto Es imposible Porque Editar y lo otro Pues Se me iría todo Y el Conteo diario Pues no se podría Publicar Digamos Así que Bueno amigos Ha sido bastante divertido Esto también Y Os prometo Directos De subiendo En Duos Así que amigos Si alguien tiene Speed An máximo Y Mihaokan máximo Que me diga Y en los directos Haremos Duos Con la gente Que tenga eso Y Intentaré subir A Challenger Obviamente Intentaré Es muy complicado Son 900 puntos Pero Creo que se puede Conseguir Con esfuerzo El sudor Así que A ver amigos Si se consigue Conseguir Y bueno amigos Hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado El vídeo Espero que Le deis like Y suscribáis Si os ha gustado Si no Pues Seguís de Y pues amigos Yo Aquí Me despido Adiós Adiós